Hola, buenas tardes, pues el objetivo sí se cumplió. En estos buses fueron llegando de grupo en grupo los campesinos a la ciudad de Bucaramanga, desde el Magdalena Medio y el Catatumbo, y asimismo los municipios del área metropolitana de la ciudad, pues todos marcharon y a una sola voz clamaron por la paz. ¡Feliz Canca! ¡Feliz Canca! ¡Feliz Campecino de Catatumbo! ¡Feliz Campecino! Con pancartas, pitos y gritos, los campesinos víctimas de la violencia marcharon conmemorando el Día Nacional de la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado, pero también pidiendo a los entes gubernamentales más atención para con ellos. Nosotros le pedimos al gobierno paz con justicia social, porque estamos abandonados, el campesino se siente muy desplazado porque el gobierno no le da inclusión ni participación en la economía colombiana. Por favor, colabórenos, señor presidente, para que el pueblo de nuestro municipio de Sucre salga adelante porque están muy olvidados nuestros pueblos de Jesús María, la belleza, todos los pueblos de las carreteras están muy malas, en pésimas condiciones. Pese a que en el mundo se habla de la tan anhelada paz, la realidad es que en los campos la guerra no cesa. Hay una particularidad en el Catatumbo y es que hay muchos actores armados. Estas tres guerrillas a las FARC, que nosotros podemos dar veeduría de que han cumplido el cese al fuego en el Catatumbo, pero hay una confrontación diaria con el EPL y el Ejército de Liberación Nacional que no están dentro del gesto de paz del cese al fuego unilateral. Con herramientas que los identifican, también recordaron aquellos campesinos que en el 2013 perdieron la vida en el llamado paro campesino. La machetillita que identifica al verdadero campesino y el símbolo del campesinado es el bolillo patriótico, como usted lo decía, el arma del campesinado. Diversas actividades se están desarrollando en varias ciudades. En Bucaramanga, a las seis de la tarde, se incenderá una luz por las víctimas en la Plaza Luis Carlos Gala. Otro de los mayores anhelos de los campesinos es que en los diálogos de paz en La Habana a Cuba sean incluidos no solo las FARC, sino grupos como el ELN y el EPL que continúan generando guerra y terrorismo en los campos.